Módulo MSSP I2C El I2C actualmente es considerado un protocolo de red de interconexión de circuitos integrados. El mismo, desde el punto de vista de la interfaz de conexión, es superior al SPI, pues solo necesita de dos terminales de conexión. La interfaz de conexión se implementa solo usando dos pines, denominados SDA, pin de datos, y SCL, pin de clock. La comunicación, al igual que el SPI, es maestro-esclavo y se realiza en modo half-duplex, es decir, que solo existen comunicaciones unidireccionales de una por vez. Solo transmite el maestro o solo el esclavo seleccionado. Cada dispositivo tiene un ID, un código de identificación, mediante el cual se identifica y diferencia del resto. En la trama de comunicaciones, el maestro envía el ID del esclavo con el cual desea comunicarse, y es ese el esclavo que queda activo sobre el bus. En la misma trama de comunicación, el maestro le dice al esclavo si lo va a leer o a escribir, y en el caso de las memorias, en qué dirección se realizará la operación. El usuario solo debe colocar sobre las líneas del bus dos resistores de pull-up. El protocolo soporta dos velocidades, 100 y 400 kHz, y puede funcionar de forma maestro-esclavo o en modo multimaestro, es decir, con varios maestros sobre el bus. El I2C es una interfaz para interconectar circuitos integrados, y es por ello que está concebida para trabajar en un PCB, por lo cual no tiene capacidad para trabajar a grandes distancias. En la diapositiva, mostramos un ejemplo de conexión usando un PIC como maestro, y una memoria y un RTR, reloj de tiempo real, como esclavos. Descripción del hardware interno. Al igual que en el modo SPI, para configurar el módulo MSSP para que trabaje como I2C, se usan los registros SSPCON y SSPCON2. El registro SSPSTAT es usado para generar y reportar las distintas condiciones que existen en el protocolo I2C, Start, Stop, NAC, ACK y Restart. La maquinaria que permite la implementación del I2C en los PIC está formada por el registro SSP-BUFF, el cual contiene el dato que se envía o que se recibe. El registro SSPSR, el cual desplace hacia el exterior o hacia el interior los datos que se envían o reciben por el PIN SDA. Además, existe un detector de dirección válida, el cual analiza si la dirección que se recibe por el I2C es correcta cuando el dispositivo trabaja en modo esclavo. Otro registro muy importante en el SSP-MSK, el mismo contiene la máscara dentro de las comunicaciones I2C. El registro SSP-ADD contiene la dirección que se usará en la comunicación y luego encontramos el detector de las condiciones Start y Stop.